¡Uh! 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 ¡Maxi! ¿Qué te dio tu jefe por Navidad? ¡Oh! ¡Caperucita roja! ¡Ah! ¡Una canasta! ¡Una super canasta de Super Maxi! ¡Uh! ¡Licores por cajas! ¡Oh! ¡Despensas! ¡Maxi! ¡Parece que has hecho un buen trabajo este año! ¡Iluvina su Navidad y la de sus colaboradores en Mega Maxi y Super Maxi!